Poco a poco los habitantes de Gaviota Sur que se vieron afectados por las inundaciones regresan a sus casas por lo que iniciaron el proceso de descacharización para lo cual cuentan con el apoyo de trabajadores del Ayuntamiento de Centro. Alrededor de 160 trabajadores de limpia, bacheo, incluso administrativos, continúan trabajando en la zona de Gaviota Sur, donde el agua ha dejado cuantiosas pérdidas materiales y ahora son desechados por sus propietarios. Desde las primeras horas del día, el personal del Ayuntamiento inicia su recorrido por las zonas que se inundaron y que en estos momentos han iniciado proceso de limpieza. Con apoyo de maquinaria pesada, retiran los desechos que son llevados primero a la avenida Luis Donaldo Colosio y posteriormente hasta su destino final en el tiradero de la ciudad. Además, el Ayuntamiento de Centro se encuentra trabajando de manera coordinada con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, realizando la limpieza a profundidad con maquinaria en las calles de las colonias que estuvieron inundadas. Con imágenes de Daniel Torres para Noticias TVT, Flor García.